La Báscula, el peso de las ideas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Les saludamos cordialmente en este jueves. Es jueves de gobernanza en La Báscula, el peso de las ideas en este esfuerzo conjunto que hacen Radio Noticias 1070 y C7 Jalisco. Jueves de gobernanza en esta ocasión con el doctor Francisco Hernández Lomelia, a quien saludo esta tarde. Francisco, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Encantado de estar aquí otra vez. Bueno, vamos a tocar temas que desde nuestro punto de vista merecen, pues que dediquemos algunos minutos a tocar estos temas, platicar de ellos y el análisis de cada uno de los temas que hemos preparado. Espero que nos alcance el tiempo para los cuatro temas que elegimos esta tarde. Comenzamos rápidamente con una carta que remitieron intelectuales y periodistas al presidente Enrique Peña Nieto por el clima de inseguridad que hay en México, sobre todo para los periodistas y, bueno, el número de periodistas que han fallecido en la administración. Tocaremos también estos datos y, si me lo permites, Francisco y amigos del auditorio que nos ven y que nos escuchan, pues daré lectura a esta carta que, pues, escriben varios intelectuales. Vamos a hablar más tarde, minuto, en cuanto termine esta carta, de quienes la firmaron. Y dice Enrique Peña Nieto, presidente de Estados Unidos Mexicanos, 15 de agosto del 2015 presente. Presidente Peña Nieto, nosotros, periodistas, escritores y artistas creativos de todo el mundo, con el apoyo de PEN y el Comité de Protección a los Periodistas, vemos con indignación los ataques contra los reporteros en México. Cuando se ataca, un periodista se atenta contra el derecho a la información de la sociedad entera. El 31 de julio fue asesinado en la Ciudad de México el fotorreportero Rubén Espinosa, junto con un activista de derechos humanos, dos de sus compañeras de piso y la empleada doméstica del lugar. Este crimen ha sido un parteaguas. La Ciudad de México era considerada uno de los últimos lugares seguros para el ejercicio periodístico, pero ahora no parece haber santuario alguno para los reporteros perseguidos en México. Desde el año 2000, decenas de reporteros han sido víctimas de homicidio. Se sabe de otros 20 que continúan desaparecidos. La abrumadora mayoría de estos crímenes permanece en la impunidad. La Comisión Nacional de Derechos Humanos apunta a evidencia que involucra a funcionarios públicos en varios de los ataques contra periodistas y medios de comunicación. Las amenazas físicas extremas y generalizadas que padecen los reporteros llama la atención de las instituciones en defensa de la libertad de expresión y de los reporteros, así como de las asociaciones de protección a los periodistas y PEN, que abogan por los derechos de la prensa. Todos ellos han hecho campañas para acabar con lo que se ha llamado censura a tiros. Rubén Espinosa, asesinado a sus 31 años de edad, laboraba como fotógrafo en el estado de Veracruz. Tras recibir varias amenazas graves, huyó a la Ciudad de México hace algunas semanas. Los reporteros de Veracruz que reciben amenazas están convencidos de que estas provienen de funcionarios del gobierno del estado. Desde que el actual gobernador Javier Duarte llegó al poder en 2010, las amenazas, los maltratos y los asesinatos de periodistas han alcanzado cifras sin precedentes en Veracruz. 14 han muerto de manera atroz y 3 han desaparecido. En cada uno de los casos se ha desechado como línea de investigación judicial el ejercicio profesional de las víctimas. Hasta ahora, 37 colegas de Rubén Espinosa han tenido que abandonar sus trabajos, sus hogares y sus familias y desplazarse a la Ciudad de México tras recibir amenazas. Rubén Espinosa fue asesinado a las pocas semanas de su llegada a la capital. Señor presidente, no debe haber más asesinatos. El homicidio de Espinosa y de Alejandra Negrete, Yesenia Quiroz, Nadia Vera y Miele Virginia Martín. Las cuatro jóvenes que murieron con él deben ser investigadas con integridad. Los verdaderos homicidios tienen que recibir juicio justo y condena pronta. En su país, señor presidente, las estadísticas de impunidad en los casos contra periodistas son alarmantes. Según la Comisión Nacional de Derechos Humanos, 89% de los asesinatos permanecen sin resolver. La comisión ha denunciado que sus propias investigaciones son obstaculizadas por las autoridades. La negligencia judicial garantiza la impunidad. Hoy el periodismo en todo el mundo vive bajo asedio. Los reportados mexicanos en particular viven en peligro mortal. Las organizaciones criminales, los funcionarios de gobierno corruptos y un sistema de impartición de justicia incapaz siquiera de determinar la responsabilidad de los asesinos son causa de la extrema vulnerabilidad de los reporteros. Señor presidente, le exigimos, le urgimos a, uno, garantizar el crecimiento inmediato y efectivo de los asesinatos contra Rubén Espinosa y la enorme cantidad de periodistas en México que han caído como él y la investigación sin contemplaciones de los funcionarios estatales y municipales que en cada caso se puedan haber visto involucrados. Y dos, la revisión inmediata de los mecanismos para la protección de periodistas y el compromiso efectivo de su gobierno para agrandizar la libertad de expresión en México. Esta es la carta remitida por este grupo de intelectuales y periodistas al presidente Enrique Peña Nieto precisamente el día 15 de agosto. Francisco. Sí, yo creo que es un documento muy duro, yo creo que al, al, en el tono que se, que se, que se necesita para este clima de inseguridad para los, para los comunicadores. Y resalta, yo quiero resaltar algunos detalles de esta, de este documento, de quienes lo firman. ¿Quiénes lo firman? Bueno, es una lista muy, muy grande, pero… Son 500 intelectuales, digo, no podemos… No podemos leerlo, pero sí me gustaría subrayar algunos. Por ejemplo, vienen una lista de reporteros del New York Times, pero llama también la atención que son reporteros que han estado en México, que conocen, como corresponsales, que conocen muy bien la realidad de México, el periodismo, y no están firmando un documento desde sus oficinas en el piso 30 en Manhattan, rodeado de comodidades. No, ellos han estado aquí, conocen muy bien. Oye, no son tiranetas, como escribió José Woldenberg el día de hoy. No, 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 son, son gente que ha estado aquí. Y puedo mencionar a Anthony de Palma, que cubrieron ampliamente el movimiento zapatista, por ejemplo. Ha estado, también firma Alma Guillermo Prieto, que aunque mexicana, gran colaboradora de medios internacionales, como el New Yorker, etcétera. Señalo también a Alan Riding, que él fue corresponsal durante muchos años en México, del New York Times, y parte de su experiencia publicó un libro muy famoso, muy polémico también en su momento, en los años 80, si mal no recuerdo. Sí, vecinos distantes. Vecinos distantes, donde hacía una crítica no sólo al gobierno mexicano, sino a las prácticas culturales, etcétera, etcétera. Pero de cualquier lado, yo quiero subrayar que son conocedores, no son gente ajena o que firma nada más por prestigio o algo así. No, esta línea. Después vienen, bueno, intelectuales mexicanos, Lorenzo Meyer, Premio Nacional de Periodismo. Comentábamos de Alejandra Chanik, también Premio Nacional de Periodismo. Bueno, aquí inició ya su carrera periodística en el periódico siglo XXI. En el entonces ya siglo XXI, ¿no? Y de aquí también de Guadalajara, Rosana Reguillo, una profesora intelectual, activista hasta cierto punto, crítica social, y que están todos enterados y todos muy preocupados por el clima de inseguridad. Está Salman Rushdie, que bueno, si sabe de amenazas, pues es él, ¿no? Si sabe alguien de amenazas es él, ¿no? También literatos, Paul Oster, Margaret Atwood. Noam Chomsky. Chomsky, ¿no? Entonces son gente… Otro tapatíoja, este Guillermo del Toro. Guillermo del Toro también, los actores Gael García y Diego Luna. Entre los 500 o más de 500. Sergio Aguayo, que también es jalisciense. Sergio Aguayo, del barrio de San Andrés. Exactamente, del barrio de San Andrés. Bueno, pero de esto también ya hubo respuesta, porque el día de ayer en un evento, el presidente de la República pidió eso precisamente, que se empiecen a establecer mecanismos de protección, o de mayor protección a quienes ejercen el periodismo en este país. Y de esto vamos a hablar luego de esta pausa, ¿te parece, Francisco? Muy bien. Y continuamos en La Báscula, El peso de las ideas, en jueves de Gobernanza, con el doctor Francisco Hernández Lomeli. Ya volvemos. La Báscula, El peso de las ideas. Bueno, continuamos en La Báscula, El peso de las ideas, en este jueves de Gobernanza, con el doctor Francisco Hernández Lomeli. Comentábamos esta carta que remitieron 500 intelectuales y periodistas al presidente Peña Nieto por la inseguridad en México y sobre todo esta inseguridad que afecta, pues, en cierta medida, quizá en los mismos porcentajes o parámetros que la población en general, pero sí, obviamente, muchos de los periodistas que se dedican al ejercicio periodístico, pues, han sido víctimas de esta inseguridad. Y, pues, en esta carta que ya dimos lectura, pues, se hace alusión, muchos de ellos, quizá por órdenes de funcionarios, ¿no? Es lo que… El New York Times habló también sobre este tema, alzó la voz, y en un duro editorial también de la Junta Directiva de New York Times, en su ejemplar del domingo reclamó un poñanito que repudia las amenazas a los periodistas hechas por el gobernador de Veracruz, Javier Duarte, mencionado como el origen de las amenazas que recibió Espinosa y que lo obligaron a dejar la entidad para trasladarse al DF, donde finalmente, pues, lo asesinaron. Un mes antes del asesinato al fotoperiodista mexicano Rubén Espinosa en la Ciudad de México, a finales de julio, el gobernador de Veracruz, el estado del que Espinosa huyó por temer por su vida, hizo una advertencia a otros periodistas. Pórtense bien, sugirió el gobernador Javier Duarte a los reporteros, vamos a sacudir el árbol y se van a caer muchas manzanas podridas, recapituló el diario neoyorquino en su editorial, los periodistas en muchas zonas del país afrontan un dilema terrible, y le pueden autocensurarse o arriesgar ser silenciados mediante un disparo. Y bueno, el presidente Peña Nieto también dijo textualmente durante la inauguración de la 33ª Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, esto fue el día de ayer, una vez más se pone a prueba el sistema de Procuración de Justicia, una vez más, ahora, un lamentable múltiplo homicidio nos convoca para poder sumar esfuerzos, vamos a necesitar, por supuesto, el apoyo de diferentes instancias, pero no vamos a descartar, y hoy quiero dejarlo claro, ninguna línea de investigación, todas deben de agotarse, todas deben de trabajarse con el sumo cuidado que requiere una investigación como esta, sin duda, dijo él, los procuradores y fiscales están comprometidos a redoblar esfuerzos y brindar una atención oportuna y debida a la investigación y detención de eventuales responsables de agresiones, ataques y homicidios en contra de periodistas y defensores de los derechos humanos, en el ámbito preventivo, he dado instrucciones a la Secretaría de Gobernación para seguir fortaleciendo el mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y de periodistas, esto fue lo que dijo ayer el presidente Peña Nieto en respuesta a esta carta de estos 500 intelectuales, ¿no, Francisco? Sí, yo creo que, insisto, estos documentos son importantes porque es la comunidad internacional, digamos, resumida, ¿no?, de diferentes países, un medio tan influyente como el New York Times, hace presión, esa es una de las ventajas de la globalización, si es que hay algunas, una de ellas es esta, que las protestas se hacen no nada más en el ámbito local, sino que ya es un ámbito transnacional, en donde redes de investigaciones, de apoyos, de derechos humanos, etcétera, se unen, presionan y tienen resultados. Estas, si bien podemos decir que son declaraciones solamente, esperemos que ya las instrucciones estén giradas en efecto y lo que queremos son resultados de las investigaciones parciales, imparciales, como lo dice la carta. En el caso de este multomicidio en la Ciudad de México, hay una persona detenida, ¿no? Hay una persona detenida. En Colombia, yo seguí un poco el tema, después en Colombia, por ejemplo, se mencionaba ya en varias publicaciones, una de ellas de las víctimas era colombiana, bueno, decían que en realidad iban por esta persona, ¿no? Es lo que sabe, lo que se sabe hasta el momento, cuando menos en Colombia, sí se publicó, que en realidad las otras, pues estaban en un lugar equivocado, ahora equivocada, y con personas equivocadas, que en realidad a quien buscaban, estas personas que victimaron, porque incluso creo que ya fue la persona que fue violada, esta colombiana. Entonces, quiere decir que iban contra ella directamente. Bueno, como dijo el presidente, es una línea de investigación, se tiene que agotar, no se descarta, se agota hasta sus últimas consecuencias, y lo que tienen que darnos es ofrecernos, es un resultado. Sí, la Secretaría de Gobernación también, también respondió con otra carta, esta misiva de los quindos intelectuales, y señaló hasta la CGOV, que colaborará con las autoridades para el descrecimiento de las agresiones cometidas, en contra de periodistas y defensoras de derechos humanos. Esto lo afirmó el subsecretario de derechos humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa, en respuesta a esta carta emitida por intelectuales, artistas y periodistas, que piden la revisión inmediata de los mecanismos para la protección de periodistas. Ahí está este tema, pues se está investigando, ya el gobernador de Veracruz incluso rindió declaración sobre este multimisario en la Ciudad de México, y bueno, lo lamentable es que días después de esto ocurre otro homicidio de otros periodistas, y ahí nadie ha dicho nada, pero porque ellos estaban en una reunión con un jefe de plaza al que se identifica con un grupo de los Zetas, y sin ánimo de ser yo, o sea, es el abogado del diablo, yo se preguntaría qué tiene que hacer un periodista con un jefe de plaza dedicado al narcotráfico. Allí la ley nos tiene que dar la explicación, la investigación, y efectivamente... Oaxaca lo estaban entrevistando, no lo sé. No lo sabemos. Pero tienen que agotarse todas las líneas de investigación. Todas las líneas de investigación. Pero lo que me llama la atención es que de este hecho no ha habido quien salga en defensa del periodista que fue victimado, y de los otros, creo que dos más que resultaron lesionados, Sí, por lo menos bajo el principio de presunción de inocencia. Exactamente. Digo, nadie es culpable hasta que se demuestra lo contrario. Y aquí, en este caso que estoy mencionando, pues ningún organismo ha salido en defensa de ellos. Sí, del fotoperiodista, pero de este otro no. ¿Cuál es la diferencia? Pregunto yo. Sí. De periodista, ¿no? Buena pregunta. Sí. O hay clases de periodistas, o los grupos de periodistas actúan con base a simpatías, no lo sé, con defilias, fobias, Tienes razón. El ejercicio periodístico es el mismo en México y en el mundo, ¿no? Y están, como vemos, bajo las mismas amenazas. Y bueno, y los datos lo dicen, básicamente, porque traigo incluso algunas cifras relacionadas con este tema, ¿no? Pero deja, busco, porque este no es el documento, sino en otro, pero básicamente hay incluso una, este, una encuesta que hizo parametría, ¿no? Donde señalan, ah, bueno, aquí ya encontré las cifras, desde el 2010, por lo menos 40 mil periodistas han sido asesinados en México y 20 han desaparecido. En México sigue siendo uno de los países más peligrosos del mundo para los periodistas, en la última década han sido asesinados 80 y 17 han desaparecido. Datos de reporteros sin fronteras, el otro dato que mencioné es del New York Times y datos de la jornada de los últimos 15 años, 103 periodistas fueron asesinados en México y 25 más están desaparecidos, ¿no? Estos son algunos de los datos que, pues, se han dado a conocer, importantes. Y de parametría, pues, señalan que no hay, la gente no cree precisamente que haya como libertad de expresión en México, ¿no? En estos datos interesantes de esta encuesta que hace parametría, ¿no? Aquí tengo ya estas cifras, por ejemplo, solo 3 de cada 10 mexicanos considera que hay libertad de prensa en México, mientras que 57% de las personas respondió que no la hay. Esto y libertad de prensa en México, en 2014, en México se colocó, se colocó en el lugar 139 de 199 países está clasificado como un país no libre para el ejercicio periodístico. Este es un informe, el Freedom House que se dio a conocer recientemente, el informe 2014 de esta organización. Sí, esos son indicadores del clima que estamos viviendo, terrible. Ahora, esto es tan grave como estos indicadores, son tan graves como los indicadores a la baja de la bolsa de valores, es decir, son datos terribles, tremendos. Nos hablan de un deterioro permanente en estos años que has mencionado, de los últimos 10 años, 5. Sí, sobre todo Freedom House en este informe que alquice referencia señala que la libertad de prensa está en su nivel más bajo de los últimos 10 años. Exactamente. Entonces, son indicadores que hablan de calidad de vida, de calidad democrática, de convivencia, de libertad en un país y eso es muy grave, por eso la insistencia en estos datos, en estas denuncias y llamar la atención, que es decir, este es un indicador de mal gobierno en términos generales, un indicador. Solo el 14% de los habitantes del planeta vive en un país con una prensa libre, el 42% en un país con una prensa parcialmente libre y el 44% en países que no autorizan la libertad de prensa, reveló Freedom House. Bueno, México está en este que es un país no libre, según este informe. Entre los mejor calificados están Noruega, Suecia y Bélgica y entre los peores de la lista están Cuba, Irán, Corea del Norte y Siria. Claro, aquella lista del eje del mal, del antiguo eje del mal. Así es, y bueno, pues estos son algunos datos, esta encuesta de parametría también agrega que 82% de los mexicanos considera que es muy importante o importante, fíjate, el 82% que los periodistas del país puedan hablar libremente de todos los temas, mientras que el 14% dijo que es poco o nada importante que hablen de cualquier tema, pero el 82% está de acuerdo en que se hable de todos los temas. Claro, porque no se puede hablar de una sociedad democrática sin un ejercicio de la libertad de prensa, van casi unidos, libertad de prensa, libertad de mercado, digamos, en las sociedades occidentales, ¿no? Y la libertad de expresión es, van unidas, entonces si falla la libertad de expresión va a fallar la democracia, eso es definitivo. Sin lugar a dudas. Bueno, está el compromiso del presidente, también de la Secretaría de Gobernación que respondieron a esta carta y bueno, continúan las investigaciones de estos dos hechos, tanto el Multimision de la Ciudad de México como el otro en Veracruz y ahí pues, obviamente, ahí se lo está investigando la Procuraduría de Veracruz por haberse registrado en esa entidad y bueno, pues ahí la línea de investigación apunta todo hacia el narcotráfico, pero insisto, no debe descartarse ninguna línea de investigación en ninguno de los dos casos. De acuerdo. Muy bien, vamos a hacer una nueva pausa en La Báscula, El Peso de las Ideas, jueves de gobernanza con el doctor Francisco Hernández Lomeli. Y ya volvemos. La Báscula, El Peso de las Ideas Bueno, continuamos en este jueves de gobernanza con el doctor Francisco Hernández de Lomeli en La Báscula, El Peso de las Ideas. El tema que trataremos es sobre las políticas públicas sin participación ciudadana, sobre todo en obras públicas, en estrategias de movilidad y bueno, en suma vamos a hablar de lo que es el caos actualmente en la zona metropolitana de Guadalajara porque precisamente en la realización de obras públicas en cualquier estrategia de movilidad que se lleva a cabo normalmente no se toma en cuenta la opinión de los ciudadanos, digo normalmente hay veces que sí pero pues de todos modos se hacen las cosas. Bueno, a lo mejor ya no es como antes, yo recuerdo cuando estaba chico pero recuerdo cuando construyeron la línea 1 del tren ligero que hubo muchas quejas porque un familiar directo vivía en la zona de las fincas que derribaron no pues de todos modos vamos a expropiarle su vivienda quiera o no quiera y llegaban te daban tu lana y vámonos ahora no pasa así ahora ya la sociedad está mucho más organizada puede protestar hacer manifestaciones y ya no es tan fácil que la autoridad pueda realizar obras si la gente no está de acuerdo o si no se socializan como se dice ahora creo que opinas Francisco si de hecho para una obra mayor mencionaste la avenida del federalismo cuando se se iniciaron las obras que aprovecharon hicieron la excavación para hacer el túnel para una obra de esa magnitud necesita la autoridad estatal municipal etcétera necesita préstamos de un banco como no tienen para hacer una obra de esa naturaleza y ahora los bancos piden que esa obra esté consensuada con los afectados directamente con los vecinos y es un requisito sobre todo en créditos internacionales para grandes obras carreteras presas etcétera y eso tiene que ver con la gobernanza la gobernanza no es otra cosa más que ponerse de acuerdo entre la autoridad que ejecuta obras los vecinos los beneficiarios futuros o potenciales de esa obra pero que lleguen a un acuerdo de cuál es la mejor forma siempre va a haber afectaciones daños colaterales como le llaman etcétera pero se pueden reducir negociar y administrar esto para eso hay fórmulas hay prácticas o manuales de buenas prácticas y la primera que dicen es que se tienen que sentar a negociar antes de la obra no como ahora nos dicen bueno el trazado de esta obra va por aquí y ahora sí la vamos a socializar es decir va a haber afectaciones aquí aquí no también hay un paso previo donde se negocia la mejor ruta la mejor ruta de bicicletas de ampliación de avenida de desvío de 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 tráfico para rutas alternas pero es antes no la socialización viene bueno ahora los vamos a convencer de que esa fue la mejor ruta o la mejor obra no es antes y durante la obra por supuesto también en un país en una sociedad como la nuestra que somos complicados a veces nada nos gusta como conciliar precisamente intereses si así fuera realmente pues ninguna obra se llevaría a cabo y vaya que algunas son importantes ¿no? ¿cómo lograr conciliar esto? a veces no nos somos tan racionales porque pensamos que lo que a nosotros nos afecta y si a mí me afecta le va a afectar a los demás y a veces no es así ¿no? que pienso que el interés de la mayoría debe imponerse sobre el interés personal o de grupos de acuerdo en otros países o incluso en la en la Ciudad de México aquí también inicia este movimiento se habla se comenta se negocia se socializa previo y durante con las asociaciones de vecinos ahora lo que pasa es que aquí nuestra tradición de asociaciones de vecinos es muy débil muy incipiente todavía y para eso yo creo que todo mundo vivimos o hemos vivido alguna vez en un edificio de departamento y vemos lo difícil que es poner de acuerdo a los vecinos para la basura para el pago de mantenimiento para el pago de obras para mejora de los vecinos interesados es muy difícil realmente si la gente que vive en algún coto cuando dice vamos a cambiar el color de las fachadas que la junta de vecinos tiene que estar de acuerdo todos de qué color no pues total tres horas discutiendo el mismo tema y no se llega a ningún arreglo y son como cincuenta personas las que viven en un coto así es a eso me refiero con la falta de cultura de vida comunitaria entre nosotros desde el coto ahora si no nos ponemos de acuerdo en lo particular donde no interviene una autoridad somos particulares ya sea o dueños o nada más habitantes de ahí del coto o del edificio departamento no nos ponemos de acuerdo como nos vamos a poner de acuerdo en una obra pública en donde está la autoridad con sus intereses están los grandes ejecutores las empresas que también buscan que la obra se acomode más a sus intereses y no sólo un coto sino veinte treinta o cuarenta o cincuenta o cien que se van a afectar el tren ligero por ejemplo la línea tres pues ahí son tres municipios Zapopan Guadalajara Tlaquepaque y que va a llegar hasta los límites con Tonalá entonces es una obra realmente importante para los habitantes de tres municipios sí entonces es muy difícil yo creo en mi opinión y me gustaría mucho escuchar las opiniones porque todos estamos afectados ahora mismo en esta ciudad y en los municipios colindantes por obra pública ¿qué hay que hacer? yo creo que mucho tiene que ver esta cultura incipiente estamos aprendiendo dolorosamente aprendiendo ponernos de acuerdo para las obras para todo para pintar para ya no se diga una obra mayor como una línea tres y pero ante nuestra falta de costumbre también los modos autoritarios todavía de las autoridades por ejemplo yo recuerdo en la línea tres cuando se declaró casi sumario secreto por dónde iba a pasar la línea tres entonces ¿cómo nos vamos a poner de acuerdo? si ni siquiera nos dicen por dónde va a pasar porque es recuerdo que se dijo que no se podía para evitar especulaciones bueno pues entonces vamos a especular todos los ciudadanos de miles de formas diferentes entonces todo eso no ayuda a fomentar esta cultura que tenemos que aprender va a ser muy doloroso pero esperemos que nuestros hijos ya superen esta falta de cultura ¿cómo puede los ciudadanos comunes y corrientes nosotros cómo podemos entrar en una discusión para ponernos de acuerdo a veces con obras como esta en que la mayor parte son de cuestiones técnicas y que para entrar en una discusión y ponernos de acuerdo necesitamos bases técnicas ¿cómo podemos hacerlo? sí yo creo que hay hay un aspecto indudablemente que es técnico totalmente de acuerdo a mí que me digan ¿cómo ves la densidad de la viga? ¿tendrá que ser de este espesor o de concreto o la vamos a poner vigas de acero? totalmente de acuerdo hay un aspecto técnico que muy pocos pueden opinar pero hay otros aspectos más de la cotidianidad el trazo por ejemplo ¿hay que de veras la población debió haber intervenido en el trazo de la línea? porque a lo mejor hay también para el trazo son cuestiones técnicas y puedes decir no es que por aquí no se puede y tú hubieras dicho no yo quiero que pase por encima del parque rojo por decir oye ¿cómo vamos a quitar el parque? no es que por ahí yo creo que es lo más fácil ¿no? una línea recta una línea recta ¿para qué hacemos? entonces vamos quitando todo lo que está en la línea recta pero vamos a ver el trazo por ejemplo el trazo de la línea 3 que viene por en el pedazo o en el tramo que viene por por la por Ávila Camacho el yo recuerdo haber leído de muchas asociaciones técnicos incluso ya hablando de cuestiones técnicas que decir bueno pues ¿por qué no soterrada enterrada oculta bajo la tierra la línea y ya empezaron las especulaciones técnicamente bueno ya está ahí la famosa tuneladora ¿no? bueno pues se pudo haber puesto ahí en la plaza de Zapopan y empieza la excavación ¿no? o sea técnicamente era posible dicen es más cara bueno económicamente no bueno pero entonces ¿por qué si la enterramos por avenida alcalde? si está igual de cara que por Ávila Camacho ¿no? bueno no sé no sé en este tiempo de cuáles las condiciones económicas pero esos debates no se abrieron a eso me refiero estoy de acuerdo que la autoridad como experta que yo no niego un núcleo duro de expertos en los ámbitos de gobierno yo lo que digo que es una primera propuesta para que se discuta con reglas no cualquiera podemos llegar y opinar pero sí a través de asociaciones de vecinos pero no solo de vecinos también las asociaciones profesionales yo no he escuchado por ejemplo pronunciamientos de del colegio de ingenieros o de arquitectos que técnicamente opinen ellos están esperando no es que si no opinamos si opinamos mucho nos dejan fuera de las obras y entonces no no le vamos a pegar a los que nos van a dar trabajo bueno entonces entonces quienes opinan bueno pues también los tiranetas los tiranetas también pero como como vamos a a poner en su justo nivel a los tiranetas bueno con esta diversidad yo no digo que nada más los vecinos debemos opinar sino entre todos y un diálogo y con reglas no nada más llegar llegar a ese diálogo sería lo ideal sin descalificaciones a priori regla número uno esta que acabas de decir regla número uno sin descalificaciones a priori porque entonces no vamos a llegar a ningún asunto sino es mi neta y es mi proyecto no abiertos y por el bien aunque suene que bueno que ya no es campaña por el bien de todos suena a campaña pero por el bien de todos pero entre todos con condición sin condiciones previas de decir por aquí y no me muevo algo que quiero comentar de este tema pero también algo que no se aplica en México este Francisco es que cuando se hacen obras importantes en otras naciones se aplica un impuesto que se llama impuesto a la plusvalía que la persona que vive cerca no recuerdo que tan cerca de la obra en cuestión tiene que pagar un impuesto ¿por qué? porque precisamente esa obra va a aumentar el valor de la propiedad donde vive y aquí en México no se aplica ese impuesto a la plusvalía eso es algo que también hay que tomar en cuenta también yo lo pondría en la siempre se ha dejado de lado en la mesa de discusión también es cierto es cierto muy bien vamos a hacer una pausa en la báscula el peso de las cidades jueves de gobernanza con el doctor Francisco Hernández Lomeli regresamos la báscula el peso de las ideas continuamos en la báscula el peso de las ideas este jueves de gobernanza y bueno hablando temas de gobernanza estaba es que nos da risa por un tema bueno un tema este de los calcetines del presidente Peña ¿no? que digo bueno como somos los mexicanos a veces especiales pero no vamos a tocar ese tema estamos en el tema de políticas públicas sin participación ciudadana y este tema que comenté yo antes de la pausa Francisco el impuesto a la plusvalía que bueno me comentabas en el corte que tú viviste un tiempo en Madrid y se hizo una obra cerca de los departamentos donde vivías y pues tuviste que pagar tus 700 dólares bueno el dueño del departamento donde vivía y te dijo oiga pues usted vive aquí pues me ayúdame bueno nos subieron la renta pero pero sí hay una obra de mejora y también los vecinos los propietarios tienen que pagar precisamente por lo que tú dices porque después de la obra la propiedad sube así es y entonces están obligados sí no es de que quieran ya se debatió la ley así es obviamente y hubo grandes debates es una ley impuesto a la pulsvalía y entonces se ejerce la ley así es así de sencillo imagínate qué pasa oye vamos a hacer el tren ligero y como usted vive ahí por Avenida Alcalde va a tener que pagar 5 mil pesos porque va a subir no hombre qué pasa no yo escuché que alguien decía que los iba a demandar porque ya le afearon la vista va a abrir la ventana y va a ver el tren ligero por arriba y los iba a demandar bueno no esto se tiene que discutir pero reglamentar por ejemplo hay un reglamento de vecinos de propietarios de administradores de junta de vecinos de colonias cuáles son sus responsabilidades sus atribuciones se convierten en asociación civil son consultores del ayuntamiento todo esto tenemos que discutir lo de muy largo aliento no lo podemos resolver ahora sí pero para darle unos datos sí que usted se dé una idea de la situación de caos en la que estamos todos que bueno estamos padeciendo pero quizá esta obra cuando sea terminada pues va a ser un alivio para miles de personas sobre todo quienes tendrán que hacer recorridos o hacen recorridos desde Tónalá desde Tlaquepaque hasta Zapopan entonces pues a ellos les va a beneficiar entonces hay que ver primero por estas personas en cuestiones de movilidad hay 1249 de funciones relacionadas con accidentes viales en 2014 4 mil automóviles por kilómetro una temporada de lluvias que día con día ocasiona inundaciones en decenas de los 300 puntos de anegación detectados estos son algunos de los datos 40% de las violidades de la metrópoli es solo la puntilla para la de por sí problemática vialidad citadina 40% de las violidades de la ciudad presentan problemas porque se realizan desde las grandes obras entre las que destaca sin duda la línea 3 del tren ligero hasta muchas otras obras medianas y pequeñas de los ayuntamientos en el 40% de las violidades actualmente se realizan estas obras luego de 17 a 15% se reduce el problema por las medidas tomadas por movilidad apenas se reducen un poco pero 7 obras grandes son responsables de la mayor parte del problema la línea 3 de periférico a periférico Zapopan Guadalajara Tlaquepaique la línea 1 del tren ligero en la ampliación acá en la zona norte en auditorio y federalismo la obra de repavimentación en el barrio Danalco obras de repavimentación laterales de avenida Adolfo López Mateos en Zapopan allá con Mariano Otero el paso a desnivel de Santa Ester y periférico obra de restauración urbana en zona Chapultepec replicación de las zonas 30 en López Cotilla Pedro Moreno en Guadalajara obras del mercado Corona y restauraciones urbanas en el centro de Guadalajara zonas 30 300 zonas de inundaciones 600 mil millones de pesos anuales que son las pérdidas patrimoniales que causan todas estas inundaciones 73 mil hectáreas alcanza la dispersión metropolitana incluidas entre 5 mil y 9 mil hectáreas de lotes baldíos dispersos 21 mil 319 millones de pesos una cantidad 15 por ciento superior a la que se estima costará la línea 3 del tren eléctrico urbano y equivale al 4.7 por ciento del producto interno bruto local 19 kilómetros por horas el promedio es la velocidad que alcanzan los autos en Guadalajara en el DF es de 24 kilómetros en 20 años el promedio de velocidad cayó a la mitad este es el resultado de erróneas políticas de movilidad que hicieron crecer en más del doble la cantidad de autos en la metrópoli esta parte del caos las obras que están realizando y todo esto la falta de planeación entre ellas yo leí una nota que me alarmó muchísimo que la obra de los pasos a desnivel en periférico donde está el Omni Life el estadio etcétera el Bajío bueno y hay todavía un nodo sin terminar no eso es lo grave según el periódico y según una entrevista que le hicieron a los constructores decían que la obra ya estaba terminada pero que no la entregan por un adeudo entonces cada día que pasa es por una ineficiencia del ayuntamiento de no una mala planeación administrativa porque no tiene dinero para pagarla entonces la empresa dice no la entrego claro bueno y con justa razón con justa razón pero entonces ya eso es todavía el colmo ya terminada la obra y no se entrega por una deuda en Zapopan si es una realidad que tiene adeudos con constructores no de esta administración sino de administraciones incluso pasadas obras que se realizaron y que no se les han pagado en su totalidad o unas que incluso no se les ha pagado las obras como 150 millones de pesos de deuda si o unas nada más un tramo faltan precisamente el alcalde electo Pablo Lemos en un encuentro que tuvo el día de ayer con esta organización 100 por Jalisco dijo habló de este tema precisamente de que muchos de estos problemas pues seguramente le van a tronar a él pues efectivamente así va a ser y no nada más ese pues también todos los problemas de los que estamos hablando aquí del caos de movilidad pero pues para eso van a ser autoridad cuando llegan a asumir la responsabilidad de gobernar pues los ciudadanos que votaron por ellos o que votamos por ellos pues no esperamos pretextos sino soluciones no ellos ellos sabían de esto y decían que lo iban a solucionar bueno vamos a esperar bien pues esta es parte de la situación que está apareciendo la ciudad políticas obras públicas estrategas de movilidad sin políticas públicas en las que se toma en cuenta la población Francisco si a los usuarios población por ejemplo hay una asociación de automovilistas en México pues si había una privada la antigua AMA mexicana de automovilistas en Estados Unidos este es un lobby muy importante de obra pública etcétera y aquí bueno los que un poco con pena vamos a decir los que nos movemos en coche tampoco tenemos voz pagamos los impuestos pagamos etcétera pero no tenemos voz a eso me refiero que usuarios ya sea propietarios vecinos usuarios de automóviles usuarios de transporte urbano no hay asociaciones no hay quien represente los intereses ahora tú dices pero los que nos movemos en coche ¿por qué lo hacemos? porque no hay un servicio de transporte público eficiente también es una realidad eso es por ejemplo la hora que esté terminada la línea 3 del tren ligero la gente a lo mejor ahorita tiene vehículos y se traslada para llegar más rápido a sus labores desde la que paqué para llegar a Zapopan si es que trabajan en esta zona bueno ahora seguramente con la línea 3 en media hora recorrerá no sé cuánto tardan ahorita pero con la línea 3 será 35 minutos lo que tarden en recorrer de punto a punto la ciudad ese es en donde se debe trabajar en políticas públicas eficientes en materia de transporte público si yo el día en que yo pueda sea posible pedirle la parada a mi autobús el 380 que me lleva a Belén donde trabajo y se pare y me dejen entrar entonces yo ya me subiré y seré un usuario permanente del 380 pero es imposible es la más complicada de la zona metropolitana bueno allí vivo yo esa es la que me toca es la sexo 80 eso dicen bueno tiene varios nombres muy bien llegamos al final en la báscula Juegos de Gobernanza Francisco Hernández Lomelí muchas gracias encantado gracias doctor llegamos al final gracias a usted que descanse buenas noches la báscula el peso de las ideas gracias